porque esto es de ustedes y nosotros. Sin duda alguna, conectamos con la frontera, Dajabón, César Montesinos, desde allá, comienza a informar. César, temprano, como tú querías, ahí está, ahí va la pantalla. Adelante, Dajabón, César Montesinos. Así es, los amables televidentes que quieren mantenerse sumamente informados de todo el acontecer de nuestra región fronteriza, siempre tienen los reportes de las noticias más importantes desde aquí, en Ustedes y Nosotros. Los accidentes de tránsito en esta provincia de Dajabón han dejado luto en muchos hogares, ya que la mayor parte de los últimos accidentes, tanto en vehículos de cuatro ruedas, como también en su mayoría en motocicletas, han sido jóvenes que se han deslizado en sus motocicletas. Lo que preocupa a ciudadanos de esta provincia, según expresaron. Andan muy desesperados en la calle, yo les suelto a esa juventud que se den cuenta que ellos son echaces del motor, la protección del motor son ellos, ellos no andan en cuatro gomas, andan en dos gomas, que deben andar con más prudencia. El problema es que ellos salen a la calle sin pensar que dejan una familia en su casa, en pensar que en cuatro gomas que andan, y no pensando que en dos, porque andan en una sola goma calibrado. La juventud quiere andar así a los locos, sin casco, y eso es lo que es un problema, y eso es lo que cuida a uno mismo, es una protección para uno mismo. Bueno, claro, la gente, tenemos que usar un poquito más la conciencia, porque no es la policía que tiene que cuidarnos nosotros, sino nosotros mismos. Los pobladores de Dajabón hicieron un llamado a las autoridades de la DGC para que aplique todo el peso de la ley a quienes transitan incorrectamente por las carreteras, tanto en vehículos de cuatro ruedas, como motocicletas. Con esta parte culmino lo que es mi reporte del día de hoy, como siempre agradeciendo en la cámara a Julio César Guerrero, en la parte de edición Cristian de Jesús. Yo soy César Montesinos. Continuamos con ustedes y nosotros.